Me corresponde a mí una conferencia sobre el síndrome de intestino irritable. La verdad es que esta conferencia se llama originalmente el colon irritable no existe. El motivo es que esta patología se llama síndrome de intestino irritable. Hace 60 años los científicos pensaban que la enfermedad se originaba en el colon. Sin embargo, eso no es verdad. La enfermedad compromete todo el aparato digestivo y no el colon específicamente. En español, la gente que tiene poca educación formal dice dentre y no dice entre. Dice haiga y no dice haya. Bueno, quien dice colon irritable está en esta categoría de la semántica del español. Es un pecado decir así. Esta enfermedad recientemente se ha encontrado que afecta con base en los criterios de Roma 4 recientemente liberados al 4.6 por ciento de la población americana. Y cuando utilizaban los criterios de Roma 3, 9.6 por ciento. Este survey recientemente realizado también ha involucrado otros países. Entonces podemos decir ahorita que con base en criterios más estrictos la prevalencia hoy día es del 5 por ciento aproximadamente. Y no del 11 por ciento como se decía en el pasado hoy día afecta menos gente al parecer. El impacto de esta importante enfermedad se ve reflejado en que 14 por ciento de niños de bachillerato lo padecen. Y esto es algo supremamente importante. La primera causa por la cual la gente no va a trabajar en el mundo es por la gripa, por el resfriado común. La segunda causa es el síndrome de intestino irritable. Mucha gente con esta enfermedad tiene un comportamiento que se llama el presentismo. Va a trabajar, pero no hace nada. Está presente ahí, pero no trabaja con juicio. Es que le altera la calidad de vida notablemente esta enfermedad. Y cuesta en Estados Unidos cada año 20 mil millones de dólares. Multipliquen ustedes, por favor, cuántos billones de pesos colombianos. Esto serviría para manejar la salud en cualquier país de América Latina. La gente que tiene síndrome de intestino irritable en esta charla se va a llamar SII. Se operan dos veces de colesistectomía, histerectomía y apendicectomía. Y estos se operan de manera innecesaria porque el médico no hace un buen diagnóstico en los individuos. Y es el principal diagnóstico en la práctica diaria de gastroenterología en muchos países del mundo. En Colombia aún no sabemos. Estamos en mora de hacer nuestras propias estadísticas y decir en nuestra consulta cuántos tienen eso. Este es el presentismo. Ustedes pueden ver cómo la gente control que está aquí en oscuro versus el SII con diarrea, por ejemplo, que está en blanquito. Mucha más gente tiene presentismo. Altración de su actividad laboral influye notablemente en la productividad en todos esos dominios que se están analizando. Lo que está en fucsia es un paciente con depresión clínica en tratamiento psiquiátrico. Claro que ustedes son testigos de que muchas veces el paciente va a psiquiatría y el psiquiatra no hace un buen control de la enfermedad porque formula muy rápidamente y no conversa con el paciente. Pero el SII en esos estudios que no han dicho si es una buena consulta de psiquiatría, por lo menos en esos estudios son exactamente iguales un SII en crisis que un paciente con depresión. Aparece antes de los 50 años de edad. No es de gente vieja. Eso es importantísimo. Y el consenso de Roma IV ha insistido y aquí se va a insistir también hoy día. Un trastorno funcional en medicina no es que no exista enfermedad orgánica. Eso hay que cambiarlo del pensamiento y del comportamiento de los médicos. Trastorno funcional no es lo contrario a que sea orgánico. El funcional es totalmente orgánico. Lo que pasa es que no tiene una prueba que lo encuentre. Por eso hoy día se considera que el término funcional es obsoleto. Y aquí en nuestro grupo a partir de hoy vamos a hacer lo imposible para decir que sea un trastorno de la integración intestino-cerebro. Cuando se dice funcional, esto estigmatiza al paciente. Y todo el mundo cree que es una persona sana que tiene enfermedad imaginaria. Él se hace el enfermo. Eso no es verdad. Jamás. Mucha gente cree que funcional es una enfermedad no orgánica. Y mucha gente cree que funcional son síntomas por el estrés. Recientemente en una publicación nuestra que saldrá próximamente, esto lo discutimos en profundidad. Yo puedo decir aquí ahorita, sin temor a equivocarme, que el SII tiene una historia similar a las úlceras pépticas. Las úlceras pépticas en el pasado se pensaban que eran enfermedades psicológicas. Y el SII hasta hoy día la gente piensa que es psicológica. Después se descubrió que las úlceras pépticas eran producidas por helicobacter pylori y por antiinflamatorios. Y se acabó afortunadamente el mal concepto. Y esto permitió un mejor manejo de los pacientes. El SII también le ha pasado exactamente lo mismo. El SII en su historia se parece mucho a las úlceras pépticas. Hoy día es enfermedad orgánica, totalmente orgánica. Y en esta conferencia lo vamos a demostrar. Este es el concepto de los científicos de Roma IV. Que hay un desorden de la interacción del eje intestino-cerebro. Pero esa interacción no es cualquier cosa. Significa fundamentalmente que el cerebro tiene influjos neurológicos, neurotransmisores que modifican totalmente el funcionamiento del aparato digestivo. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes me comprendan de manera inmediata. Si uno de ustedes le da un estrés ahorita de manera súbita, algunos tendrán ganas de ir al baño a hacer deposición. Otros tendrán náuseas. No es que usted se ha inventado las náuseas. No, que hay un vínculo impresionante entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso digestivo o pequeño cerebro, que se llama sistema nervioso entérico. Están comunicados. Una computadora es algo ridículo comparado con la perfección de los órganos del ser humano y de los animales en general. Pero adicionalmente, la alteración cognitiva, el estrés, las emociones con sus neurotransmisores modifica las bacterias, la microbiota del intestino. Ustedes pueden ver aquí, esto no es nuevo. Aquí dice, por ejemplo, que la capacidad del cerebro para influir en la microbiota intestinal y altera la fisiología, la función del epitelio, la producción de musina. Con esto quiero decirles, distinguidos doctores, que lo que se sabe de medicina hoy es muy poquito con lo que tendrá que aprenderse hacia el futuro. Por eso siempre decimos que si alguien no ha estudiado muy fuerte la medicina hoy día, no se afane, que lo que hay que aprender es infinito. Y al mismo tiempo, las bacterias pueden modificar el comportamiento cerebral con sus metabolitos. Entonces, el SII es una patología totalmente orgánica. Dicen ustedes que tiene activación del sistema inmune. Esto solamente es un doctorado. Hay mala absorción de sales biliares. Hay aumento de la permeabilidad del intestino. Hay una alteración genética. Hay hipersensilidad visceral. Alteración de la motilidad, lo que se ha mencionado en este instante. Hay disbiosis. Y esto sí que es importante. Porque voy a decir de manera inmediata que el SII es fundamentalmente una enfermedad infecciosa. En el 2020 es una enfermedad infecciosa. Y hay alteraciones psicológicas, pero les voy a hacer un comentario específico. Estos son estudios de cross-seccional. Son estudios de prevalencia analítica. Me explico que la gente con SII, cuando le hacen un cuestionario, tienen más que la población general, trastornos psicológicos, pero no están diciendo que es causalidad. Esa es la diferencia entre un doctor que sabe medicina y un doctor que no la sabe. La asociación es causalidad. Bien puede ser que la parte emotiva aparezca después del SII. Y en mi publicación que sale próximamente, eso se discute profundamente. Lo primero que aparece en ellos son trastornos intestinales. Y la parte psicológica aparece con el tiempo. Y la microbiota está totalmente alterada. Aquí está brevemente un estudio hecho por gente muy importante. El profesor Moyedi, que es un gastroenterólogo, que tiene un doctorado, dicta un doctorado en epidemiología. Hoy ya no se concibe realmente un médico especialista que no tenga conocimientos básicos mínimos de epidemiología. Vivió estadística. Miren ustedes que el bifidobacterium, el faculobacterium, para usnitsi, está muy bajito. Y hay otras bacterias elevadas. Eso es para decir sencillamente que la cosa no es tan obvia. Se está estudiando hasta hoy día, 2020, qué pasa con la microbiota y el SII. Ustedes pueden ver que cuando hay una gastroenteritis infecciosa, 90% se recuperan totalmente. Pero 10% de ellos, en el futuro, hacen síndrome de intestino irritable. Entonces, hoy es una enfermedad orgánica claramente. Lo que pasa es que no hay una prueba, como la prueba del COVID-19, que una PCR en tiempo real identifica copias del virus. No existe esta prueba todavía para esta enfermedad. Entonces, es una enfermedad infecciosa en nuestro punto de vista de hoy día. Infecciosa significa, no es que hay un microbio que hay que matarlo, significa que una infección o microbios actualmente han inducido unas alteraciones funcionales y estructurales. Hay unos mitos en esta patología que impiden que sea adecuadamente manejada. Es el colon inflamado. Yo les voy a suplicar. Nunca digan que un paciente tiene el colon inflamado. El colon inflamado es diarrea, sangre, moco, megacolon tóxico, etc. Lo que pasa es que estas personas tienen, muy frecuentemente, la sensación subjetiva de que están distendidos. Otros, el término en inglés es blotting, 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 sensación subjetiva de distensión abdominal. Otros tienen realmente una distensión y el 50% de la gente con SII tiene tanto sensación subjetiva como distensión abdominal. Eso es lo que ha hecho que los médicos, por no tener esa información básica, elemental de este concepto del blotting y distensión, creen que cada vez que el abdomen se sopla así por las tardes, es el colon. Dios libre a un paciente de tener esta barriga así tan grande por el colon, que tuviera en cuidados intensivos. Si quieren saberlo, el blotting tiene muchas causas, incluso una disinergia de los músculos torácicos y abdominales. Ustedes pueden ver entonces, el colon nada tiene que ver en eso, pero cuando el intestino participa en la distensión es el yeyuno quien se distiende, no es el colon, no es el colon. Y estos pacientes se quejan que amanecen así, y eso hay que preguntarlo específicamente. Por la tarde, usted está así. No existe colon espástico en medicina, doctores. Pueden olvidarlo. Ese es un término de la antigüedad en radiología. Y la inflamación, por supuesto, que significa diarrea con sangre y moco. Al paciente eso no se le puede decir porque queda traumatizado. Y ustedes lo han visto en sus consultas. Doctores que sufren del colon. El médico competente dice, tienes cáncer de colon. Tienes colitis ulcerativa. Tienes enfermedad de Crohn. Tienes colitis isquémica. Tienes colitis eosinofílica. Tienes colitis microscópica. Tienes colitis colágena. Tienes colitis linfocítica. Es una palabra. Si el médico no sabe nada, pues él no tiene nada. Está mal del colon. El diagnóstico se basa en unos criterios para el diagnóstico. No es de exclusión. Que no es de exclusión significa que hay que hacer mil exámenes primero y si todo es negativo, tiene SII. No, jamás. Pero jamás. El mundo sería invivible de esa manera. Mil exámenes primero. Y si son negativos, tiene lupus. Jamás. Hay unos criterios para el diagnóstico. En el pasado entonces, esto hacían los médicos y todavía lamentablemente piden colonoscopia, colon por enema, química sanguínea, cuadro hemático, coprológicos, tránsito colónico, TAC abdominal total, ecografía. Y cuando ahí no hay nada y hay síntomas digestivos de maneras inespecíficas, concluye el médico que tiene intestino irritable. Eso hoy no es así. Pero discúlpenme, hoy no es en el 2020, señores. Hace 15 años. O sea que el que siga pensando así está muy lejos de los pavimentos de las carreteras. Está en las cavernas. Eso no es cierto que estamos diciendo. Adiós a ese concepto. No existe ninguna prueba biológica entonces. Entonces, lo que significa como en las enfermedades psiquiátricas, hay unos criterios para el diagnóstico. Incluso en las enfermedades autoinmunes, orgánicas totalmente claras, hay criterios para el diagnóstico. Es que los criterios para el diagnóstico son una serie de requisitos que tienen que cumplirse para que haya un diagnóstico. En ese II los requisitos son los siguientes. Que el paciente tenga una vez a la semana. Es tan sencillo esto. En los últimos tres meses, dolor abdominal, que se asocie a dos cosas de las tres que están en la parte inferior de la transparencia. Que se asocie a ir al baño. Cambio en la frecuencia. Más frecuentemente al baño, menos frecuentemente al baño. La frecuencia no significa diarrea o estreñimiento. Jamás. Diarrea o estreñimiento lo da el cambio en las apariencias de las heces. Sí, con la escala de Bristol. Va más frecuentemente, menos frecuentemente. Pero los médicos internistas de la Universidad Nacional y los de gastroenterología FELU, por supuesto, son absolutamente expertos en saber que la diarrea se debe al cambio en la escala de Bristol. Cuando se hace esta encuesta del paciente y él en la historia clínica no tiene síntomas o signos de alarma ni patologías previas que expliquen estas alteraciones. Se dice entonces en medicina que tiene una historia negativa de enfermedades conocidas y cumple los criterios. No ha perdido peso, no tiene anemia, ahora tiene síndrome de intestino irritable. Y como tenemos geriatras en esta rotación por gastroenterología, es obvio que un viejo, un adulto mayor no tendrá a esa edad SII por definición. Porque hay gente muy joven. Pero podrán ser estos pacientes entonces clasificados como SII con diarrea, SII con estreñimiento. Y no es el estreñimiento convencional porque, dicho sea de paso, el que tiene estreñimiento primario, funcional, se prefiere mejor la palabra primario, no tiene dolor. Este sí tiene dolor en cualquier sitio. O sea que esa es una forma de distinguirlos. O tiene, o es mixto. Y la forma de identificar los tres subgrupos es con base en el comportamiento de las SII en el 25% que van a ser de posiciones. Voy a recapitularlo. Se llama con diarrea cuando en el 25% o más que va al baño brístole 6 o 7. Y menos del 25% el brístole es 1 o 2. Y es con estreñimiento al contrario. Más del 25% que va al baño a ser popó, a ser de posiciones, es brístole 1 o 2. Y menos del 25% son esas acuosas o blandas. Esto hay que tenerlo ahí al frente del consultorio, al frente del escritorio para que se aplique todos los días hasta que un día, de tanto repetirlo, ya es perfecto el doctor identificar estos. Esto hay que estudiarlo. Es como hoy día en el COVID-19, que insistimos en las áreas de endoscopia, hay que practicar, practicar y ser un experto en colocarse el equipo de protección personal. Esto es igual. La perfección se logra entrenándolo. Y es mixto, como ustedes pueden ver, cuando más del 25% de las veces es dura o es acosa. Ambas están simultáneas. Este es un caso difícil de manejar. Y como si fuera poco, hay uno inclasificable. Que ese 25% no se encuentra. Ustedes dirán, pero ¿por qué el 25%? Caballeros, hasta ahora aquí va la investigación. Es posible que en el futuro ustedes descubran una mejor forma de hacerlo. Y lo pueden hacer. Pero primero se aprenden las reglas actuales y en el futuro las modifican. No pueden modificar sin saber lo que actualmente se está diciendo. Esta es la forma en que un médico analiza las deposiciones. Tipo 1 o tipo 2 son trozos duros separados que salen con dificultad. Que son como esas caprinas, ese estreñimiento. Con una salchicha, pero así dura y con unos fragmentados, pero pegados, estreñimiento. Y diarrea sería fragmentos blandos y esponjosos, con bordes irregulares y pastoso. Y esta sería, creo que la mejor definición y nunca se le va a olvidar, es la que nosotros siempre decimos. Es una agua sucia prácticamente, acuosa, sin pedazos sólidos. Es como un sin sitio, pues. Eso es diarrea. Laboratorios no hay que hacer. Los laboratorios no hay que hacerlos, excepto cuando parece que sí cumple los criterios. Jairo Rodríguez ha dicho frecuentemente en esta consulta que el paciente es difícil de interrogar. Es que el paciente no ha leído la medicina interna de Harrison. Uno tiene que hacerle preguntar y buscar la pregunta correcta. Ese es el problema de las encuestas. Que están haciendo una pregunta que no mide lo que se quiere preguntar y medir. Se pedirán exámenes cuando tiene más de 50 años. Cuando aparece el estreñimiento, recientemente un anciano, sangrado rectal, pérdida de peso, anemia, esto implica urgente. Así tenga todos los criterios cumplidos. Él no tiene SII hasta que no se mire en el colon que tiene una colonoscopia. Si el ensamen físico y una masa abdominal es obvio que no tiene SII. Una masa rectal tiene asitis y el médico lo confunde con la distensión abdominal o con el blotting es una asitis. Si tiene fiebre, antecedente familiar de cáncer de colon, eso implica una colonoscopia. O tiene antecedente familiar de enfermedad inflamatoria, hay que hacerle colonoscopia. Pero los criterios no son infalibles. A pesar de no ser infalibles, la exactitud es muy buena. Seguimientos a largo plazo con los criterios antiguos de ROMA I, ROMA II, incluso ROMA III, solo 2 a 4% de pacientes con patología orgánica se puede escapar a los criterios. Ustedes comparan, se puede escapar a los criterios. Si ustedes comparan una prueba serológica para muchas enfermedades, está en este rango también. Estos pacientes adultos mayores, por favor, apenas el paciente tenga los síntomas subestivos de intestino irritable, es obligación de buscarle cáncer de colon, isquemia colónica, enfermedad inflamatoria, colitis microscópica, diverticulitis. Y aquí ustedes pondrían ahorita enfermedad diverticular crónica sintomática no complicada. O sea que eso hay que estudiar con estos individuos. El tratamiento es personalizado. Y la piedra angular es que el médico escuche al paciente y le sepa explicar. Aquí se prohíbe el bueno, el listo. No, explicarle exactamente cómo es su enfermedad. Y ese es el mejor tratamiento no farmacológico. Cuando el médico tiene empatía, empatía no significa solamente que le lleva la cuerda al paciente y el paciente dice que el doctor es lindo. No, ese es un doctor con mucha inteligencia emocional porque su cerebro tiene muy poca información científica y cada cual se defiende y utiliza lo que tiene. Si el doctor no tiene conocimiento, tiene mucha afabilidad y es muy amable y muy correcto, eso utiliza. Si el doctor sabe mucha medicina, utiliza mucho conocimiento. El trato debe ser igual, cariñoso, afectuoso, no exagerado, no brusco. Pero lo que sí les cuento es que el paciente le va mejor con un doctor bien preparado. Así no sea tan afable, pues, un besito va, un besito viene. No, es que sepa medicina. Cuando el médico tiene una buena empatía de cinco, hay una consulta al año. Cuando no tiene empatía, hay cinco consultas al año. Yo puedo decir aquí, resumir diciendo que la relación, relación médico-paciente es el evento terapéutico más importante en esta patología. Y esta relación médico-paciente correcta es una buena historia clínica. Y que el paciente cuando diga, usted tiene síndrome de intestino irritable, él no diga enseguida. Pero le voy a pedir este examen para descartar. Esa frase para descartar es propia de la gente que no sabe medicina. Porque si supiera medicina, él diría, yo no sé usted qué tiene. Le voy a hacer este examen porque voy a mirar otra cosa. Pero no, usted tiene intestino irritable, pero para descartar, imagínese usted con su celular. Y le dice el hombre allá de A-Shop. Usted tiene dañada en su celular la carcasa, pero para descartar le voy a desarmar el celular por si acaso. Yo creo que ustedes se van para otra tienda de una. Hay que escuchar al paciente con interés, hay que explicarle, educarlo. Hay que mirarlo a los ojos. Bueno, hoy día con la teleorientación hay dificultades, pero también cuando no había teleorientación, cuando no había este método, era igual. Nunca el médico miraba al paciente a los ojos. Hay que reasegurarle, explicarle unas concepciones que ellos tienen totalmente al contrario. Ellos presumen que porque tienen dolor de 20 años, el dolor se convirtió en cáncer. Que porque tienen diarrea desde hace 20 años que va y viene, ya tienen sida. Que porque tienen estreñimiento desde hace 20 años, ya tienen cáncer. Hay que decir al contrario. Bueno, le quiero contar, señora, que si usted tuviera sida desde hace 20 años, ya usted estuviera en el apogeo, ya estuviera sus cenizas en el mar, ya se hubiera muerto, señora. Es al contrario. El paciente, después de una consulta de SII, así debe salir. Y el tratamiento farmacológico, les quiero contar, que no es como se pensaba en el pasado y en el presente. No es una pastilla para el colon. Ya he contado aquí que el colon nada tiene que ver de manera específica. Hoy día es para cada enfermedad, para cada síntoma, hay un medicamento. Eso es una cosa obvia desde hace 20 años, 20 años, 20 años. Yo no culpo porque hay gente que no sabía que los españoles descubrieron América en 1492. No pasa nada. Hoy se enteraron. El microbioma hoy día es un blanco terapéutico. Entonces, yo puedo decir que para la diarrea hay un medicamento. Para el estreñimiento hay un medicamento. Para el dolor, un medicamento. Para el blotting, un medicamento. Y hay medicamentos o intervenciones terapéuticas para el microbioma. O sea, que el microbioma es otro pedazo que se trata en el SII. Y el microbioma en el SII se ha tratado con probióticos. No sirven. Antibióticos. Sí sirven. Dieta baja en FODMAP. Cuestionada. Aquí se mostrará la evidencia de su beneficio y sus peligros. Y trasplante fecal comprobado. Ahí vamos nosotros a discutir. Esta es la dieta baja en FODMAP. FODMAP significa que es fermentable el alimento. Que puede ser oligosacárido, disacárido, monosacárido y polioles. Entonces, al contrario. En inglés es polioles, monosacáridos, disacáridos o oligosacáridos. Que son fermentables. Fermentables es que las bacterias los metabolizan. Y a partir de ese metabolismo aparecen metabolitos y aparece gas. Se llama fermentable. Y el trasplante de materia fecal se va a discutir aquí al final de esta presentación. Es para decir que estos son las intervenciones. ¿Cuál es la evidencia de lo que aquí se ha mencionado ahorita entonces? La fibra en SII, no obstante que haya guía de práctica clínica, consenso de expertos. Entonces, nosotros le creemos al PUGMET. Y los metanálisis han dicho que es similar a placebo. Solo el psyllium tiene un beneficio en algunos pacientes. Entonces, se puede decir aquí, de manera muy sencilla, que los pacientes que tienen ese I-estringimiento, se les puede dar lubiprostone, linaclotide. Después de haber ensayado psyllium, 30 gramos, y si en cuatro semanas él no se mejora, se puede usar estos remedios. Por ejemplo, el polietilenglicol, que es nuestro medicamento número uno en nuestro servicio, tiene muy pocos estudios. Muy pocos estudios. Pero, se utiliza en nuestro medio, porque es menos costoso. Pero miren ustedes los que tienen evidencia científica publicada. Lubiprostone, linaclotide, el plecanatide y el tenapanor, son medicamentos muy poderosos, que están hasta ahora en el clinical trial. Y el polietilenglicol tiene pocos estudios. Pero, esos estudios no han evaluado la relación médico-paciente. En nuestro servicio, anecdóticamente, nos va bien con estos pacientes. Puede ser, debe ser por la relación médico-paciente. Múltiples remedios para la diarrea. Pero voy a contar aquí que hay medicamentos antiguos, como la aloperamida, que no se recomienda, sino, en nuestro concepto, de manera profiláctica. Profiláctica. Hay muy pocos estudios en ese I-I. Muy pocos clinical trials. Antidepresivos. Se utilizan, no hay muchos clinical trials. A pesar de que se dice, no hay mucho. Pero se utilizan, por ejemplo, uno de ustedes va a hacer una conferencia, una entrevista, se asusta de la diarrea, se toma la pastilla antes de la entrevista. 14%, 30% de gente que tiene diarrea predominante puede tener mala absorción primaria de sales biliares. Entonces, hay que pensar que en unos pacientes puede usarse estos remedios. Hay pocos estudios. Rifaximina. El uxadoline tiene muy buenos estudios. Muy buenos estudios. Dieta baja en FOMAP. Discutible. Este es el mejor remedio, el alocetron. Un antagonista 5-HT3. Un antagonista de la serotonina en el receptor 3. Este remedio, en el pasado fue quitado del mercado porque producía colitis isquémica. Se reintrodujo con un consentimiento especial y ahorita ya no tiene consentimiento especial. Es la evidencia en post-marketing. Estudios clinical trials de fase 4 han encontrado que no es tan peligroso como en el pasado. Hay otros antagonistas 5-HT3 que los hemos usado. Hay pocos estudios, pero hay pacientes en los cuales se usan. Ondancentrón, por ejemplo. Rifaximina. Este remedio es espectacular. Este remedio de rifaximina se da 550 miligramos tres veces al día por dos semanas. Este remedio no se sabe cómo actúa, pero como tiene un efecto antibiótico en el intestino delgado, se cree que por eso mejora a los pacientes. Mata el SIBO. Y el SIBO está presente en un porcentaje alto de pacientes con SII. Simultáneamente, la rifaximina induce por cambios genéticos, metabólicos, que aumenta en el colon microbios protectores, microbios antiinflamatorios. También se utiliza tanto para la diarrea como para el blotting. Ustedes son expertos en usar el blotting. Recientemente, se ha publicado un trabajo del mismo grupo que hizo aprobar la rifaximina con sus ensayos clínicos bien hechos. La FDA, con base en esos estudios bien hechos, la aprobó. Y es que se podría hacer un test de lactulosa previo para saber quién responde a la rifaximina. Este clinical trial fue publicado en su servicio. Ya ha sido discutido en un club de revistas, en un journal club, y tiene errores en su interpretación. Voy a decir yo aquí, sencillamente, que está mal hecho en nuestro concepto la forma en que se evalúa el test respiratorio con lactulosa. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, que si tiene un resultado positivo de base o un negativo de base, ustedes miran cuánta gente responde. Y si estoy diciendo en este instante que tiene una mala evaluación del test de lactulosa, uno puede concluir diciendo que mejor lo da a todo el mundo, porque este test, este estudio, no va a discriminar quién responde y quién no responde. Es lo mismo. Aquí está el análisis que se hace. Unos científicos, pueden ustedes anotar aquí la referencia, ellos han hecho un análisis profundo de esta publicación y encuentran lo que yo acabo de decir ahorita. Está mal hecho la forma en que lo miren. En conclusión, a todo el mundo sin pedir test de lactulosa, por el momento. La rifaximina en la microbiota tiene este concepto. Pues matan los microbios de aquí y entonces estos microbios disminuyen la producción de problemas. En el dolor, dolor, todos tienen dolor por definición, pero no a todos se les maneja el dolor. El dolor está presente, pero puede no impactar la calidad de vida. Hay antidepresivos tricíclicos, pocos estudios. Inhibidores selectivos de recantación de serotonina, como la sertralina. Pregabalina y gabapentin, porque se suponía que era un dolor neuropático, no va, esto no va. Se utiliza más frecuentemente la menta oleosa, ojo, tiene pocos estudios. Bromuro de otilonio, burmuro de pinaverio. La menta oleosa, este metanálisis no la incluyó, pero voy a concluir diciendo que otilonio y pinaverio, buenos estudios. Menta oleosa se utiliza porque tiene pocos estudios. Eso me lo voy a volar. Es lo mismo, es frecuente que un paciente requiera tratamiento combinado. Los expertos usamos dos remedios al tiempo. Fácilmente se utiliza, por ejemplo, burmuro de pinaverio, burmuro de otilonio, marrifaximina, más polietilín glicol. Yo no menciono aquí lubiprostone y linaclotide porque son costosos, no los tenemos. Entonces, mientras sale nuestro estudio, seguimos usando nosotros el polietilín glicol. Dieta baja en FODMAP. Esto es un grito de la moda, distinguidos. Es muy popular. Estas cosas que están aquí, cuando se dice FODMAP, les voy a contar. Esto es así, mire. Esto da gases. La leche da gases. Banano da gases. Cebolla da gases. Entonces, un día los científicos dijeron, este da gas, este da gas, y se llama FODMAP. Uno más la seis. Esto se ha agrupado junto y ahora quitan esos remedios. Esta es la base teórica, el fundamento fisiopatológico. Estos alimentos no son digeribles en su totalidad. Pasan, mucha parte de ellos pasa al colon. Y la microbiota de cada persona hace gases a partir de estas cosas. Les voy a dar un dato importantísimo. No todo el mundo siente daño con dieta baja en FODMAP. Depende de su microbiota. No todo el que va a la universidad sale bien preparado. Depende de su cerebro. Eso no es universal. Qué bueno sería que el conocimiento y la microbiota fuera como el aire. Todo el que lo respira, ya le va a los pulmones. No, no es así. No sé por qué será así la vida, pero no es así. Entonces, esto da gases, distiende el abdomen, y una alteración del eje intestino-cerebro hace aparecer las sensaciones. Lo que está en rojo ahí es el número de estudios que tienen sesgos cuando se utilizan dietas baja en FODMAP. No hay estudios bien hechos, están muy mal hechos. Y los autores de este trabajo concluyen que el beneficio de dieta baja en FODMAP es un efecto placebo. Es una respuesta placebo. Les voy a contar que hay estudios que han comparado dieta normal, dieta baja en FODMAP, y es igual. Y este meta-análisis ha encontrado que en este momento había 111 pacientes metidos en clinical trial, pero hoy hay como 300. Les voy a dar un dato para que compare. Hay 8000 metidos en rifaximina y metidos en retábulos. Insuficiente evidencia en el 2018, sigue siendo exactamente igual al 2020, para decir que dietas baja en FODMAP es buena. Y personalmente, estoy de acuerdo con estos científicos que dicen que quitarle las frutas, las verduras a las bacterias del colon puede traer inconvenientes. Un inconveniente es que modifique el metaboloma, disminuye, doctores, la producción de ácidos grasos de cadena corta. Que eso son unas sustancias químicas que favorecen la integridad del colon. Quitarle el alimento al colon, esto es fundamental. Las personas que tienen pocos ácidos grasos de cadena corta, tienen patología del colon. Disminuye el bífido bacterium. El bífido bacterium es como la bacteria orquesta del microbioma, la que mantiene la homeostasis. Entonces, una dieta que quite microbios buenos, que quite metabolitos buenos, a largo plazo tendría problemas. Pero tiene otros problemas ya, digamos, de forma difícil de seguir. Los invito a que miren dietas baja en FODMAP en su celular ahorita, mientras yo dito mi conferencia. Son cinco páginas. Después, la fase de reintroducción es complicada y puedo sintetizar el concepto diciendo que modifica el microbioma y modifica el metaboloma, los metabolitos. Trasplante de materia fecal, esto es interesantísimo. En este metaanálisis publicado hace poquito, hubo cuatro ensayos clínicos. Y cuando se analizan los ensayos, de manera global, no hay evidencia. Usted puede ver aquí que pasa por el 1, este foresplot. Pero cuando se analiza, hay una gran heterogeneidad, es más del 50%. Ustedes saben que un metaanálisis que tenga heterogeneidad de más del 50%, lo que él diga ya es cuestionable. No son comparables los estudios. Pero cuando se mira entonces esto, uno puede decir que este metaanálisis ni aprueba ni desaprueba la materia fecal. Ni lo aprueba ni lo desaprueba. Y les voy a contar por qué ustedes tienen que hablar de esa manera. Porque miren ustedes que aquí lo protege y aquí lo aumenta. Entonces, cuando se analiza por separado, los dos que utilizan endoscopios para introducir la materia fecal en el trasplante, tienen buena eficacia. Cuando se analizan todo con materia fecal tomada en cápsulas, refrigeradas o congeladas, ya hay problema. Y parece que es que la materia fecal que se está aplicando como trasplante al llegar al estómago puede desencadenar dispepsia, etc. Entonces, esa es la parte que no mejora. Pero recientemente, y lo comparto con ustedes, ya esto fue discutido con nosotros en un Journal Club. Plasivo, materia fecal trasplantada a 30 gramos, 60 gramos de trasplante publicado estos días, es mejor que el placebo. Este nuevo estudio, que tiene un endpoint bien claro y una metodología, es bueno. Tiene ganancia por encima del placebo, 65%. Ningún remedio en la historia del tratamiento del síndrome de intestino irritable supera un placebo por encima del 20%. Voy a decirlo más despacio. Todos los remedios aprobados para SII en el 2020 son mejores que un placebo máximo 20%. Este trasplante fecal fue mejor que un placebo, 65%. Eso abre una espectacular nueva venida para estos pacientes. Lamentablemente, el COVID-19 ha llegado. Ahora no sabemos cómo ir a hacer hacia el futuro. Entonces, los síntomas del SI han aumentado cuando se ha trasplantado con cápsulas. Porque la materia fecal o un trasplante se puede hacer introduciendo con un protocolo muy claro para nosotros. La materia fecal en el diodeno con el endoscopio o en diferentes partes del colon introduciéndola. O se puede tomar hoy día, sí. Si me lo vuelo, si me lo vuelo. Entonces, la materia fecal, así que en cápsulas puede traer problemas. Entonces, ¿qué hacer en la práctica diaria? Si el paciente tiene estreñimiento, sería empezar con un remedio muy barato que se llama Cilio. Si en cuatro semanas no ha respondido, ya no va a responder. Se puede usar un remedio aprobado, Lubiprostone-Linaclotide. Nosotros usamos PEC, que aunque no tiene muchos estudios, es económico y está disponible. Tiene diarrea. El remedio número uno es Rifaximida. Si tuviera el Uxadoline, no lo hay en Colombia. No lo he profundizado. Profilácticamente, Loperamida, Ondansetron. Yo aquí puedo decir que algunos pacientes, y ustedes han sido testigos, que hemos usado gelantes de sales biliares, como la colestiramina en algunos. Voy a decir entonces nuevamente que el tratamiento es personalizado. Tienen distensión, blotting, dolor abdominal en nuestro servicio. No usamos antiespasmódicos. Porque no están disponibles para nosotros. Pero cuando están disponibles, lo podemos usar. Pero para blotting, usamos Rifaximida. Hay evidencia de que el otilonium y pinaberio también sirven para blotting, pero usamos Rifaximida. Para dolor y malestar abdominal, estos antiespasmódicos. Pero nuevamente, si no están disponibles, se puede usar antiepresivos tricíclicos o inhibidores sedentivos de recantación de serotonina. Este es más seguro, pero vamos a publicar nuestras series. Rara vez usamos antiespasmódicos. Porque en medicina no todo es una cosa plana. Relación médico-paciente, una explicación. Se requiere mucho arte para explicar, interrogar, reasegurar. Y rara vez usamos antiespasmódicos. Así sería entonces una pirámide centrada en el manejo del paciente. Diagnóstico confiable, explicar correctamente, identificar qué lo dispara. Si tiene crisis a fin de mes, decirle que haga ahorro durante el mes para que al fin de mes pague sus deudas. Tratamiento farmacológico con base de los síntomas. Y si es muy severo, enviarlo a un experto en intestino irritable. Los mensajes para la casa de ustedes que quisieran el día de hoy, de esta presentación, es que esto es muy frecuente en la consulta externa. Es el diagnóstico más frecuente en gastroenterología. Altera la calidad de vida. El paciente no se muere, pero solamente existe, no vive. Todavía no hay marcadores biológicos. Se presume, aquí nos ha mostrado, que hay unos marcadores biológicos que lo van a identificar. Los criterios clínicos hacen el diagnóstico. En el viejo siempre hay que hacer exámenes. En gente joven, que tenga banderas rojas, hay que hacer exámenes. Entonces, el tratamiento es para el síntoma predominante. El microbioma es fundamental. Hoy es un blanco terapéutico. Los medicamentos o las intervenciones farmacológicas para el microbioma hoy son la rifaximina, el trasplante fecal y una dieta de exclusión. En nuestro servicio, hace 15 años usamos una dieta de exclusión. Quitamos unos alimentos fermentables de entrada, hacemos un washout de un mes, después introducen uno por uno y el que haga daño lo quitan. Adiós al colon inflamado. Adiós a una tableta para el colon. Queridos amigos, muchas gracias. 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 Gracias.